¡Buenos días del TNOS! Finición de más de mi vida, un día más de loco Ojalá pudieran oler esto De verdad, el momento en que salga una cámara que tenga un sensor de olor La voy a comprar y se las voy a poner Para que puedan oler cada que decimos este tipo de cosas Pero huele delicioso Vamos a comer una cosa que se llama Giros Y esto ya sea súper profesional Mi mamá y mi hermana hicieron el pan O sea, esto lo podemos haber comprado, pero no, lo hicieron Tenemos que comer unas brochetas ¿Te acuerdas que alguna vez fuimos a comer unos kebabs? Y nos explicaron de toda esta onda de que O sea, como que los kebabs es genérico Y dependiendo del pan que le pongas Es como diferentes nombres Pues este pan se llama Giros Y... ¡Va a sobrar un chorro, no? ¡Espero! ¡1, 2! ¿O sea, podemos comernos dos? ¡Sí! ¡Qué gracia! Música 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 No, ¿qué le pasó? Desapareció Voy a tener que ir por otro Porque me queda con hambre Oye, Mais, ¿me puedo comer tres? En el caso que me quede con hambre Sí, 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 sí Sí, nada más que ahorita es nada más Ahorita falta un otro Excelente Esta vez me voy a echar uno doble Mejor yo voy a echarme tres Porque ya no alcanzan las tortillitas No me comí en tercero Pero... Es una mini pizza Una mini pizza de Nutella Bueno, eso delicioso Mamá, un éxito de verdad, ¿eh? Delicioso De-licioso Qué bueno, ¿qué te gustó? Muy rico Muy bien merecía esa comida Después de una mañana ultra activa del reno Me maté temprano Porque tenía que limpiar la entrada Bueno, barrerla y tallar el tour show Y la terraza Después de eso Me puse a regar un poco el jardín Para que el pasto funcionara Y no se nos muriera Después de eso Todavía fumigué Me bañé Y bajé a comer Así que estoy ahorita muerto De verdad cansadísimo Y como estamos bien adictos Al juego este que iniciamos ayer Vamos a echarnos otra ronda De verdad, chequenlo de atrás Tiene el Xbox One Y tiene alguien con quien jugarlo Así físicamente 100% recomendable Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar este video Muchas gracias por estar un dominguito Aquí más con nosotros juntos Recuerden que ayer se subió un video En el canal de los viajes Para que vayan a checarlo Allá abajo les dejo ese link Y también a las demás redes sociales También pueden encontrar Los videos siguientes Anterior por acá Y ustedes siguen los dos de mañana En un día más de mi vida Un día más de vlogs Salta Riker Descansa Bye Un saludo Eighte kopis Deja ¡Gracias!